Muy buenas noches, bienvenidos a todos. En nombre de Fundación Centro, mi nombre es Daniel Ollero, soy el director, el responsable del espacio. Y en primer lugar quiero agradecer, como corresponde, la presencia de todos ustedes, como así también de destacadísimo, el equipo de personas que me acompañan en el evento, que es una tina y el positor de la casa, es terroroso, otra tina, la tina Maris, y la profesora que me ha creado. Yo no me voy a entender sobre este significado de la presentación de trabajo, que creo que todos ustedes ya están interiorizados, que es más dinero que la presentación del libro, que me dirá sobre el misterio de tierra del artejo. Simplemente quiero transmitirles, en nombre principalmente del presidente de la presentación, el doctor Carlos Línez, sus deseos, precisamente, sobre salud, salud y salud, y hoy precisamente, precisamente, porque nosotros, nosotros, permanentemente, estamos en un sistema que tiene que ver con la cultura, con la defensa de los espacios, que tiene que ver con la comunidad, y que tiene que ver también con el que se le puede subir el trabajo, con el que se le puede hacer, para eso también en el edificio de la cultura, que ya se usa que todos, sin excepciones. En segundo lugar, digamos, ver, la convocatoria que hay en este evento, y, principalmente, con algo que tiene que ver con el conocimiento, con algo que tiene que ver con el parte de la historia de Pisa, con la labor de una persona que conviene todo el trabajo, y la evolución de la academia dentro de los ámbitos áudicos, que nos puede dar la nueva de la quinta, es un hecho poco común, un máximo grande de lo que se llama. Yo les voy a presentar a Tera Rosso, porque creo que todos ustedes ya la conocen, y para quienes no la conocen, simplemente, lo voy a definir con dos palabras que yo les he leído en el día. Tera Rosso es un granito de sanzo de la tierra, y es un museo que aparece todas las mañanas, y que recibo llenar a quienes están más o menos aquí. Nuevamente, muchas gracias por estar todos presentes aquí, y espero que puedan disfrutar, porque les he dado muchas gracias de aquí. Gracias. Gracias. ¿Para que haga la presentación al prólogo de su libro? que, bueno, como ya dijo Ana María, es el resultado de su paso, de su estudio, de todos sus años de estudio en la Escuela Matovani. Y bueno, y agradezco también para mí, es un placer encontrarme con mucha gente, con muchos escritores a los presentes, alumnos, y especialmente con la gente de vista, que, como buenos conterráneos, creo que es el regalo más preciado para Estela, que en esta mirada sobre el misterio de la Tierra, es tan presente la gente de la Tierra de Liza. Entonces, primero voy a leer el breve prólogo que hice, y después un texto del libro de Estela. Dice, descubrir el libro oculto que traspasa los ideales del hombre en un intentoso canto, transmigido con las entrañas, con los huesos, con la ávida sed de los cinco sentidos bien despiertos. Con este párrafo, Estela Rosso, Askeman, da comienzo a este libro que constituye la culminación de su paso por la Escuela de Arte Visual en Juan Matovani de Santa Fe. Quien escribe, yo, fui profesora de la autora en dicha institución, y doy fe del entusiasmo, esfuerzo y dedicación, fue su departamento por Estela, no solo en su producción artística, sino también en su vocación de los seres. Esto porque ya indicó, a la mayoría de todos los de Liza lo saben, la doble tarea de Tierra, ¿no?, de ser alumna de una escuela y al mismo tiempo docente de Liza. En este trabajo, la autora se interna en el difícil tema semiológico-interpretativo de su propia obra, aportando también interesantos datos referidos a los aspectos conceptuales y técnicos y procedimentales de la obra. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de abordar la obra íntegra, texto y grabados, a través de una mirada totalizadora. La presencia de las fotografías de su obra plástica y los análisis que las acompañan nos permiten ingresar y develar las intenciones propuestas en esa mirada sobre el misterio de la Tierra. Es este un verdadero canto a los labriegos y a la estrecha, amorosa e insondable relación que nos diga la Tierra. Sus palabras y sus grabados nos hablan de la Tierra como patrimonio, como legado, como herencia del trabajo de varias generaciones de inmigrantes que la labraron incansablemente. Tierra que corrija sueños, logros, esperanzas e ilusiones, pero que también conlleva decepciones y frustraciones. Se trata de miradas contradictorias sobre la Tierra, grabadas, muchas de ellas, en canigramas estenográficos cuyos enismas desafían al espectador. a la Tierra, a la Tierra, a la Tierra. A la Tierra, a la Tierra. Lo vamos a invitar también al Padre. Y el jurado de Seminor, que la Rahel de Mierdo, que la Rahel de Mierdo, que la Rahel de Mierdo. Gracias. 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 Buenas noches a todos. 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 Buenas noches a todos.